Estamos en la conferencia de prensa que va a brindar la señora Cintia Foton, diplomática, política, economista, candidata a vicepresidenta por nos, por las elecciones generales que dentro de pocos días vamos a estar teniendo aquí en Argentina, así que estamos en mi café y la paz con los miembros de la iglesia bautista, miembros de iglesias cristianas y gente en común que están acompañando a la candidata. Muy buen día, ¿cómo le va a la señora Cintia Foton? Mediodía en la mesa, FM Sobrenatural 97.5 MHz. Darío Benítez Colmar, soy yo. Bueno, buenos días Darío, muchísimas gracias por estar aquí presente, la verdad que bueno, muy contenta de estar en esta hermosa ciudad de La Paz. ¿Cuáles son las prioridades para el bienestar de los argentinos y qué propuestas tienen justamente para enfocarse en las prioridades que ustedes están estudiando y trabajando? La Argentina necesita valores, cuando uno piensa en el bienestar, en realidad lo que necesitamos en primer término son familias fortalecidas y el Estado tiene que, desde todas las políticas públicas, ver cómo fortalecer la familia, por eso en el Frente Nos, nosotros proponemos la creación de un Ministerio de Familia y Desarrollo Social, pero por supuesto la gente está muy preocupada por la economía, la realidad es que lo que más nos preocupa a los argentinos es la producción y el trabajo. Nosotros qué proponemos y que las pymes y los comercios que han cerrado por estas cargas impositivas tan altas y también las cargas sociales, lo que decimos es que hay que unificarlas, hoy tenemos 106 impuestos en la Argentina, hay que unificarlos y reducirlos. Y para ello, del lado del gasto público, hay que hacer un recorte drástico de lo que nosotros llamamos el gasto político dentro del gasto del Estado. ¿Por qué Argentina, recién hizo mención algunas menciones, pero por qué nuestro país tiene crisis recurrentes? Se lo pregunto como economista particularmente y también obviamente su como visión como política en la actualidad, pero por qué Argentina tiene crisis recurrentes por corrupción, ineficacia, por fuertes intereses sectoriales del Estado, ¿a qué obedecen estas crisis permanentes que tenemos? A los tres elementos que mencionaste. Desde hace 40 años que tenemos los gobiernos que no paran de incrementar el gasto público y esto se debe justamente a inoperancia, ineficiencia o por otros intereses que tienen o los partidos políticos o las mismas personas y por otro lado la corrupción. Lamentablemente esto nos lleva a tener un gasto político muy alto que, bueno, las cajas no alcanzan. Ya el kirchnerismo, por ejemplo, terminó luego de sus tres periodos de gobierno vaciando las cajas del Estado al ser reservas y una inflación altísima, desempleo, niveles de pobreza también, que se asimilan muchísimo a cómo estamos en este momento terminando luego de cuatro años de Cambiemos, en donde lo que nosotros decimos es no pudieron, no quisieron, no supieron. La cuestión es que las promesas que hicieron al ingresar no alcanzaron y hoy estamos en la misma situación que hace cuatro años. Sí. Como política, como diplomática, como economista, ¿cuánto tiempo les llevaría a nuestro país y a la sociedad para vivir dignamente bien? Esa es una muy buena pregunta. Depende mucho de la decisión de quién gobierna. Con Juan José Gómez Centurión, nuestro candidato a presidente en el Frente Nos, lo que nosotros decimos es que, justamente como no tenemos ningún tipo de financiamiento de ningún sector, ni compromiso, por ejemplo, con el sindicalismo, ni con algún partido político, lo que nosotros vamos a hacer apenas ingresamos en el gobierno es hacer la reestructuración del Estado con el objetivo de lograr esta reducción del gasto político. Y enseguida, entonces, poder hacer también el recorte de los impuestos, empezando por el recorte de las regulaciones, que son las que desde el Ejecutivo se pueden implementar de manera inmediata. Luego, por supuesto, habrá que hacer un ajuste de mediano plazo, en donde cuando hablamos de ajuste, en realidad es una reestructuración, porque cuando vos lográs bajar los impuestos, las pymes abren, los comercios abren, vuelve a haber empleo, demanda de empleo, y por lo tanto, muchas de las personas que hoy viven del Estado, la idea es que puedan trabajar dignamente y que pasen al sector privado y desde allí pagan sus impuestos. Entonces, este circuito empieza a generar un círculo virtuoso que va a llevar un tiempo, pero que creemos que en dos años esto podría ya arrancar y ser verdaderamente la respuesta. ¿Es verdad que Argentina estaba totalmente aislada del mundo o sí estaba cambiando de socios? ¿Cuál es la verdad entre esas versiones o es otra la realidad? No, lo cierto es que con el kirchnerismo sí nos habíamos aislado del mundo, en realidad no del mundo, sino que nos habíamos alineado con un eje que justamente tiene que ver más con el ideológico que por los intereses que tiene la Argentina, sobre todo en cuanto a lo económico y comercial. Así que este gobierno intentó hacer los mejores esfuerzos para una inserción en un mundo global, no ideologizado, sin embargo, como no se lograron las medidas internas para poder tener las condiciones, para poder competir y sobre todo no se hicieron los ajustes para que las inversiones, las inversiones externas puedan volver a la Argentina o puedan ingresar a la Argentina y la verdad es que nos quedamos en la mitad del camino. En este recorrido que han emprendido por el país, ¿cuáles son las principales sorpresas o las sorpresas más importantes, más impactantes, buenas o negativas que han encontrado? Empiezo por las positivas. La verdad es que he encontrado en muchas familias, mucha gente de buena voluntad que justamente priorizan la defensa de la vida, la defensa de la familia. He visto que hay una escala de valores que es distinta. Este federalismo debiera ser más inclusivo en cuanto a los valores que se viven en el interior y lamentablemente muchas veces nos dejamos llevar por lo que dice la capital y los políticos y los medios de comunicación creen que interpretan lo que la mayoría de los argentinos piensan y no es así. Aparte vi mucho afecto y mucha solidaridad. Gente que quizás también están en situaciones económicas difíciles y sin embargo hay un espíritu solidario siempre tratando de ayudar al más necesitado y al sector más vulnerable. Ahora, desde lo negativo, lo que vi sobre todo en las provincias del norte es todo lo que tiene que ver con un intervencionismo del Estado, yo diría más una manipulación del Estado sobre la sociedad en donde todos dependen justamente de la decisión de casi diría un déspota, ¿no? En Formosa, por ejemplo, más del 70% de la población vive del Estado, les regalan la vivienda, claro. Después de eso no se animan a decir lo que piensan, no se animan ni a salir en una foto aquellos que están hasta ayudándonos a nosotros en la campaña. Así que hay mucho miedo en esas provincias y lamentablemente la gente ve coartada su libertad, su libertad a decidir, su libertad a elegir. Y bueno, vemos por ejemplo, reitero, en el caso de Formosa, un gobernador como Insfrán en donde ya hace 24 años que es gobernador, más 6 en donde ha sido vicegobernador y ahora actualmente, bueno, sabemos que lo van a volver a votar, así que van a ser 36 años en el poder y bueno, la gente la verdad es que es reen de ese sistema clientelista. Así que hay que ponerle un freno y por eso nosotros a todos les decimos que voten por convicción y no por miedo. ¿Qué sabía de La Paz ahora antes de venir? Y la verdad es que bastante, porque bueno, tengo un cuñado de la familia Fonders aquí de La Paz, así que desde hace muchísimos años que viendo, escuchando, bueno, lo que se vive aquí, la verdad es que sé que hay una influencia muy grande, ¿no?, de la industria agropecuaria y la verdad es que, bueno, deseamos que este sea, bueno, un año en donde los resultados sean favorables porque toda la ciudad, ¿no?, de alguna manera directa o indirecta, depende mucho de esa economía, de ese sector. Mi última pregunta. Y sé que los mates son muy buenos. De hecho, ustedes saben que a veces que cuando hay alguien especialista en algo, te condiciona, así que en mi familia casi nadie se anima a hacer un mate porque, claro, nuestro cuñado es el especialista en los mates de La Paz. Mi última pregunta y después dejo para algún compañero que quiera hacerle más preguntas a usted. ¿Es la candidata usted de Donald Trump? No, para nada. Sí soy rubia, sí mi apellido es inglés, pero no. La verdad es que no. Lo que podemos decir en cuanto a cierta semejanza, ¿no?, es que en Estados Unidos ha habido un gran apoyo por parte de las comunidades cristianas, tanto evangélicas como católicas, gente de fe, que sí ha condicionado el gobierno de Trump en cuanto a la defensa, reitero, ¿no?, de la vida de la familia, ellos en su administración ya cambiaron los jueces de las distintas cortes tanto nacionales como en las provincias. Así que la verdad es que en ese sentido hay un ejemplo de lo que se puede lograr con una participación activa y unida por parte de la comunidad cristiana. Muchas gracias por mi parte, en medio día en la mesa, tenemos a la natural señora Cintia Foton, a su señor esposo, y bueno, a quienes la están acompañando. Sí, justamente, justamente quería presentar a quienes me acompañan, Julio Dutó, que es el presidente de nuestro partido, valores para mi país, porque nosotros estamos conformando un frente, así que ahora le voy a dar la palabra. Y también le estamos acompañados, que es un privilegio que esté con nosotros, Alejandro Gesser, él es quien presidió, quien preside Marcha por la Vida, que es la asociación que inició las marchas a favor de la vida el año pasado y que luego, bueno, logró nuclear a tantas ONGs pro vida de todo el país. Bueno, estamos muy contentos, Silvia dijo bastante cuáles son nuestros principios y creo que de alguna manera hacemos algo nuevo, que está apareciendo en el paisaje político, sorprendiendo a lo que es los partidos políticos tradicionales, donde acá es uno a uno, nos vamos sumando sin recursos, sin publicidad, sin campaña, es solamente el apoyo por la causa, creemos que es tan valioso lo que estamos defendiendo, que es la familia, la persona por nacer, que creemos que justifican nuestro esfuerzo. No lo hacemos por intereses personales, de hecho fuimos, creo que el único partido que tuvimos cerca de 29.000 fiscales sin pagarles a los fiscales, cosa que es muy raro en la política, y creo que en el fondo muestra eso, que vamos por una política distinta, queremos aspirar a una Argentina de valores. Vos preguntabas antes sobre la crisis argentina, ¿no? Y yo creo que hemos probado un sistema y hemos probado otro sistema, distintos tipos de modelos económicos. La realidad es que quizás estructuralmente tenemos que plantearnos si el fondo último de la crisis argentina no está en los valores. O sea, la corrupción, los intereses personales, las ambiciones de poder terminaron degradando la función pública que era digna y para el beneficio de todos los habitantes de este país tan rico y nos han postrado, ¿no? En un país tan rico va a ser casi un 35% de pobreza, la verdad que es una vergüenza para todos nosotros. Así que creo que vamos por los valores, creo que es un espacio nuevo y tenemos mucho para crecer. Estamos dentro de un frente, creo que es el frente de nos, y dentro del frente está compuesto por distintos partidos, el partido de CINTAJ, en el cual militamos valores para mi país. Y bueno, contamos con el apoyo de todas las personas, muchas personas de fe y de buenos sentimientos que creen que es el mejor modelo para la Argentina. Así que bueno, ese es un poco nuestro principio. Si me permite, esto va a ir para el canal, tengo que compartir el canal 5, el canal de La Paz. Para Cintia, 3 en 1, ¿cuándo nace tu decisión de incorporarte al mundo de la política? Fuiste diputada en un tiempo y ahora la decisión de trabajar y muy puntualmente en un tema que tiene que ver con la educación en la Argentina. Bueno, yo empecé en política. Yo soy economista y diplomática de carrera. Siempre trabajé para mi país como funcionaria del Estado. Pero durante la crisis del 2001, tomé conciencia que esa crisis, una crisis sin sentido o en realidad, era consecuencia de una acumulación de malas decisiones por parte de distintos gobiernos que nos llevaban a una crisis económica, política y social. Y ahí entendí que nosotros, gente de buena voluntad y también capacidad, teníamos que estar tomando esos espacios de poder y ser parte de aquellos que nos están gobernando. Así que empecé a participar y en el 2007 entré como diputada nacional en la Cámara de Diputados. Estuve allí cuatro años. Me tocaron temas difíciles, como el debate del matrimonio homosexual y también el tema del aborto. Pero también denuncié corrupción en el vecinto. Así que pude ver de cerca lo que son las ideologías, lo que es muchas veces las presiones de que los políticos viven con los medios de comunicación, justamente, que tienen otros intereses a los que tiene el pueblo argentino en su mayoría. Y por último, bueno, mencionabas el tema de la educación. Desde el Frente Nos, la educación para nosotros no es un gasto, sino una inversión. Una inversión porque no solamente tiene que ver con nuestros hijos, ni con nuestros nietos, ni con el futuro, sino que también tiene que ver con el futuro económico de nuestro país. Tenemos que pensar en que nuestros hijos tienen que ser educados para una sociedad distinta, para una sociedad que hoy está digitalizada y en 10 años va a estar robotizada. Entonces necesitamos una capacitación de parte de los chicos que tenga que ver justamente con cómo utilizar y ponderar las mejores virtudes de cada uno para justamente después que cada uno pueda tener un valor agregado sobre lo que puede llegar a ser un robot o todo tipo de funciones más repetitivas. Así que, por otro lado, por supuesto, mejor capacitación para los docentes, mayor exigencia hacia los docentes, compensándolo, por supuesto, con el reconocimiento económico que se merece, reiteramos, con este concepto de una inversión y no de un gasto. Muchas gracias. No, por favor.